Muy buenas, amiguetes ojerosos. Jueves 2 de febrero. Tenemos 7 partidos para hoy. Repasamos la jornada de ayer y luego vamos con las previas. De anoche, ¿con qué te quedas? ¿Pinceladas, Jesús? Dos cosas. Muy rápido. Me quedo con Lillard. Es el sexto partido de más de 40 puntos para él. Además, en el Clutch, súper bien. Mr. Clutch, con Damian Lillard. Y el palizón de los Celtics, de 30 puntos, ganaron el primer cuarto. 47-17. Brutal. 26 triples en total. Cuando tiene la manita desde el triple, esto es así. Y creo recordar que son 10 victorias seguidas en el enfrentamiento directo entre estos dos equipos para los Celtics. 10-11. Ahí me pillas. No tengo ni idea. De este último partido de Minnesota Warriors. Luego hablaremos un poquito de la previa porque vuelven a jugar los Warriors. Así que de aquí, ¿con qué nos quedamos? Bueno, partidazo entre Utah Jazz y Toronto Raptors. No aprovecharon el rebote. Hacen 128 puntos, pero es que lanzan 116, 110 veces, que es una barbaridad. El rookie Kessler rozando el triple doble con tapones. Con tapones. Partidazo. Con siete, ¿no? Hizo siete tapones. La segunda vez de esta temporada que hace siete tapones. Empezamos. Duelo con muchísimo burbo. En Indianapolis los Pacers reciben a Los Ángeles Lakers. Voy a empezar con los Pacers, con los locales, porque van con 10 derrotas en los últimos 11 partidos. No hay ningún equilibrio entre ataque y defensa. Encajan mucho. Abciertan poco. Y eso es peligroso esta noche contra unos Lakers que les van a llevar al límite en el tanteo, seguramente. ¿Qué es lo positivo que tienen? ¿Que vuelve Halliburton? Sí, señores, vuelve Halliburton. Sonríe la gente en Indianapolis, porque además para este tipo de juego, como digo, les viene bien, porque capacidad anotadora tienen, les hace falta un canalizador, alguien que les haga fluir, y ese es Halliburton. A ver cuántos minutos juega. Lleva dos, tres días entrenando con total normalidad, cinco contra cinco, al mismo ritmo que sus compañeros, así que en principio no creo que esté muy limitado. Por parte de los Lakers, el tema este de LeBron y el récord, que tanto se habla, le quedan 98 puntos para batir el récord. Nos va a meter hoy los 98. No, pero estoy pensando. Se habla que quiere hacerlo en Milwaukee. Tiene tres partidos antes, por delante. No cuadra los números. Va a pasarse seguro. Algo falla ahí, ¿no crees? A ver si se pierde un partido. Hoy es cuestionable. Atentos a la última hora, hasta no se os lo comentábamos. Donde sufren mucho los tableros, hoy creo que pueden dominar. Últimamente a los Pacers les hacen mucho daño en el rebote. Está Turner un poquito solo y Aylan Smith termina de entrar en ese quinteto ya de nuevo. Y con Davis, Hachimura, James, Troy Brown, que es un pedazo de reboteador, les pueden ahí hacer muchísimo daño. Las facilidades en ataque comentadas. Lakers hoy, yo creo que supera fácil los 120 puntos. Lo digo así directamente. Y el problema que tienen en defensa las desconexiones, que Pacers se lo puede hacer pagar. Yo, viendo un partido a Pacers capaz de competir contra Lakers en tanteo alto, les tengo que dar como no favoritos, porque Halliburton regresa hoy y no tengo ni idea de cómo va a estar. En el Madison los Knicks reciben a Miami Heat. Unos Heat, que bueno, me voy a la segunda clave, porque es que vienen con la rotación un poquito mermada. Ni Jurseven, ni los dos Robinson, ni Jovic. Oladipo es poco probable y Gabe Vincent, que es duda, creo que tampoco va a jugar. Por lo tanto, a ver ese equilibrio de banquillos entre los Knicks y Miami Heat esta noche. Lo que les pido es que jueguen con calma y es que está más que visto que cuando Miami busca más los tiros, no se precipita, juega una defensa intensa y luego corre en jugadas en estático. Eso no quita que haya contraataques, eso no quita que haya posesiones rápidas, pero cuando juegan con cabeza los partidos van muchísimo mejor. Y un claro ejemplo es ese duelo que ganan en Cleveland, 197, el último partido que juegan. Pues no hizo falta que Hero metiese muchísimos tiros o Jimmy Butler seleccionase muy bien o Bama de Bayo hiciese una actuación espectacular. Simplemente colectivamente y con esa calma les dio para gestionar muy bien el partido y llevar a Cleveland al terreno de los Heat, que eso es lo que quiero hoy que hagan con Nueva York y forzar esos errores a Nueva York. Es decir, si Miami consigue meter un poquito de presión desde el minuto uno consiguiendo una ventaja temprana en el marcador, los Knicks al fin y al cabo acaban errando ellos mismos. Por lo tanto, Miami es un equipo suficientemente experimentado como para hacer que Knicks pierda el partido por sí mismo. El equipo local, Nueva York, dos derrotas seguidas contra los Nets y contra los Lakers en la prórroga. Dos victorias merecidas, peleadas, eso sí, pero bueno, no consiguieron en ninguno de los dos encuentros llevarse la victoria. Y estamos viendo que cada vez hay menos jugadores. Thibodeau ya va haciendo cruces por ahí, ¿no? McBride juega muy poquito últimamente, un tipo que fue importante en ese cambio de mentalidad a principio de temporada. El otro día vimos un banquillazo de Barret y vimos 40 minutos de Harsenstein con prórroga, evidentemente, y casi 39 de Quigley. Por lo tanto, hay jugadores que gustan mucho a Thibodeau, jugadores que gustan muy poco a Thibodeau, así que esta rotación se va cortando cada vez más. Y sin el triple no ganan. El otro día contra el Lakers lo vimos. No fueron capaces de meter nada desde el triple. Al final acaban anotando porque los Lakers no es un equipo que defienda muy muy bien. Pero ese empujón desde el triple con una defensa que a veces viene, a veces va, es necesaria. Por todo lo comentado, por todas las dudas que hay en Nueva York en cuanto a su juego y los serios que están los Heat, los tengo que dar favoritos porque además, si ganan, abrirán brecha entre ese sexto y séptimo escalón en el cual están ambos equipos. Y continuamos en Cleveland. Partido entre Caps y Memphis Grizzlies. Dos equipos que no pasan por su mejor momento, ¿no? Pues los Caps encadenando victorias y derrotas. La última contra Miami Heat en casa. Aspecto positivo que están encajando muy pocos puntos los Caps, ¿no? En esta seguidilla de partidos, los últimos cinco, pues han encajado solo 102 por encuentro. Eso es algo positivo, ¿no? En ataque están bastante mal. No están fluyendo del todo. Y hay que señalar claramente a Donovan Mitchell, ¿no? Que es un jugador que en los últimos encuentros le está incluso llegando a costar alcanzar los 20 puntos. Hoy espero todo lo contrario. Espero un partidazo de Donovan Mitchell. Confío mucho en él. Y en Garland contra un equipo que llega cansado, como es Grizzlies, que ayer jugaron, perdieron otra vez en casa contra Portland. Son ya seis derrotas en los últimos siete partidos. Un mal asunto desde la lesión de Steven Adams. Monanta ayer jugó 38 minutos, así que lecciones, back to back. Desmond Bain estaba tocado. No tengo muchas esperanzas hoy en los Grizzlies. La verdad, ¿qué necesita Grizzlies para competir el partido? Para mí, pues ritmo alto, puntos, irse a alta anotación, porque en un tanteo bajo no lo termino de ver yo, porque hoy creo que los visitantes llegan cansados y porque los Caps me fío mucho de su defensa. Y en el despertar de Donovan Mitchell les doy como favoritos. Volvemos a ver este encuentro ya que hace unos días, el día 27 de enero, estos dos equipos se volvieron a enfrentar. Ya es la segunda vez. Recuerdo un poquito, el primero ganaron los Bulls 106-88 en un partido muy, muy malo en general. Ataques, defensas, muchas pérdidas. El segundo tampoco fue bueno, pero ganaron los Hornets 111-96 de mano de un gran Rousier y unos Bulls a los que les falta mucho. Mucho. En ese partido, fíjate, 4 triples hacen los Bulls, 7 hacen los Hornets. O sea, esto espero que siga siendo igual. Son dos de los equipos que menos triples intentan en porcentajes. Pues bueno, ahí van, pero no es su principal fuente de ingresos, ¿no? La línea de 3 para ninguno de estos dos equipos. Plamly fue superior a Busevic. Busevic además intenta, creo que son 6 triples, no mete ni uno. Bueno, Plamly atacando incluso a Busevic sacó muchas facilidades, sacó muchos puntos, tuvo muchas facilidades. Y luego Busevic contra Plamly pues sí que tuvo algo más de problemas a la hora de sentirse cómodo, ¿no? Hemos visto que en Charlotte en ese partido incluso William saliendo desde el banquillo hace un 6 de 6 con 10 puntitos. O sea, que se le vio cómodo contra la zona de Chicago Bulls. Creo que tienen que seguir usando estos jugadores grandes, más contra un rival como Chicago. Y unos Bulls que, bueno, o vemos hoy a las estrellas brillar o nada. Es decir, o vuelvo a ver un Derousan con 40 puntos, o un Lavin con 40 puntos, o no sé qué necesitan estos Bulls para ganar. Pongo un 60% para Chicago porque creo que es día para que aparezca una de estas estrellas y ganen. Pero no me sorprendería nada que Charlotte volviese a ganar. Y vaya partidito en Dallas, los Mavs reciben a New Orleans Pelicans, los Pelicans con 9 derrotas seguidas. Se dice pronto lo de este equipo. Es, vamos, es bastante preocupante. Ha sido, bueno, desapareció Ingram, desapareció Zion, lesionados. Pero oye, señores, hay que despertar, ¿no? Están realmente mal. No están mejor los Mavs, los locales. No desprenden nada de confianza. Es cierto que ganan el último partido contra Detroit, 111-105, pero sufriendo. Han ganado dos de los últimos cinco partidos, perdiendo contra Clippers, contra Washington, contra Phoenix ganan y pierden también contra Utah Jazz. Totalmente dependientes de la figura de Luka Doncic, que si no hace 53 puntos en el último partido, no lo ganan. Tienen que buscar alternativas al triple, porque Pelicans es la mejor. O sea, el equipo que menos porcentaje recibe, permite desde la línea de tres. Así que alguna alternativa tiene que aparecer. No sé, creo que la figura de Binguidi, para liberar un poquito a Doncic por dentro, esos picanros con Powell, va a estar complicada la cosa para Dallas. Creo que para notar cómo no entre el triple. Y en defensa colapsar la zona para que Balanchunas, Larry Nance y compañía no hagan un poco lo que quieran en la pintura. Hay una defensa en zona, quizás permitir un poco más de perímetro a Pelicans, porque no es muy fiable, y taponar las entradas que pueda haber por dentro. Por parte de Pelicans, el plan anti-Doncic necesitan... ¿Quién es? Herbert Jones, ¿no? Digamos, ¿o qué? Digo yo que sí. No me queda otra. Tendrá que ser Herbert Jones, a ver cómo está. No ha sido ni siquiera llamado para el partido este de rookies y sófobos. Herbert Jones, habla un poco de su temporada. Está lesionado, es cierto. Pero a ver hoy si despierta el hombre. Y luego necesitan, si enfrente está Donchic, necesitan la mejor versión de McCollum e Ingram. Están llegando a los 20 puntos, sí, pero con porcentajes muy malos. Ingram no ha vuelto del todo bien. McCollum tampoco está del todo seguro. No sé, me parece un partido entre dos equipos en dinámica de juego mala y derrotista. Y no sé por dónde puede salir esto. Yo, sinceramente, espero un partido a pocos puntos, a bajo puntaje. Creo que van a intentar los dos tirar de defensa. Y quien más ha acertado esté de las estrellas, creo que se lo llevará. Se lo doy a Dallas, pero perfectamente se lo podría dar a Pelicans. Sigo con este partido entre Denver Nuggets y Golden State Warriors, dos equipos en situaciones diferentes. Es cierto que los locales hoy, Denver, pues han perdido algún partido por ahí, pero dado que los dos perseguidores que eran Memphis y Pelicans en aquel momento han pegado un bajón brutal, no tienen por qué preocuparse. Y preocupado está Jokic, que el último encuentro hizo ese pedazo de triple doble para ganar a Pelicans, concretamente, 26 puntos, 18 rebotes, 15 asistencias, y cuando le dicen en rueda de prensa, oye, estás prometiendo un triple doble, dice, Así que eso, eso es la gran descripción, ¿no? De la temporada de Nikola Jokic y lo que le interesan los números. A él le gusta jugar baloncesto y punto. Hoy creo que es día para involucrar a los secundarios por las claves que voy a comentar, sobre todo, de Golden State Warriors y el apartado reboteador. Estas dos las voy a explicar hablando de lo que le espero que pase hoy en el equipo de la Bahía, ¿no? Bueno, San Francisco. Habrá descansos tras el back-to-back. Ayer pierden en la prueba contra Minnesota, 119-114. Ni Curry mete el tiro ganador, ni D'Angelo Russell mete la respuesta, digamos. Por lo tanto, se van a la prórroga y acaba ganando ahí Minnesota Timberwolves, ¿vale? Estamos viendo también que los últimos encuentros contra Memphis, Toronto y Oklahoma han ganado con lo justo. No hemos vuelto a ver estos Warriors arrolladores de principio de temporada. Y esto es lo que quería llegar hoy. Como creo que va a haber descansos que no van a jugar ni Curry, ni Green, ni Klay Thompson, creo que van a ser ese descaro, ¿no? De tirar mucho, de jugarles a puntos, de llevarles al extremo, ¿no? A correr muchísimo y con muchos puntos. Por eso creo que hay que involucrar hoy a los secundarios y viendo que va a ser un partido de ida y vuelta, el apartado reboteador tiene que ser de los Nuggets para no permitir segundas oportunidades a Golden State Warriors una y otra vez. Pero aún así, contando con las bajas y demás, los Nuggets son muy favoritos. Y el plato fuerte, amigos, el último partido, el que cierra la jornada entre Milwaukee Bucks y Los Ángeles Clippers. ¿Se encuentran tantas similitudes entre estos dos equipos? Me parece que tienen pues está Kawhi Leonard, Giannis, súper bien acompañado, ¿no? Leonard con Paul George y ahora con un base muy físico como es Terrence Mann. Lo mismo Giannis con Middletos que es su segunda espada y otro base súper físico que es Holiday. Luego, en el triple, dos equipos que buscan mucho las esquinas, las encuentran, yo creo que se pueden incluso neutralizar hoy, ¿no? En diferentes aspectos. A ver por dónde sale la cosa. Voy a empezar ya con las claves, ya se nota que me gusta esto, pero vamos a lo que tengo yo por aquí. La motivación es lo que le falta muchas veces a estos dos equipos, ¿no? Sobre todo cuando se enfrentan a equipos más flojetes, así que espero el máximo ir de los Bucks contra un rival top como los Clippers. Lo mismo digo de ellos, de los Clippers, porque muchas veces vemos como parece falto de ganas, ¿no? A veces incluso en defensa, como se dejan llevar, empiezan los partidos con una intensidad bastante casi nula, te diría, pero tiene una capacidad brutal. Los dos equipos, así que espero que se lo tomen en serio de verdad. Los dos en buen momento de forma, los Bucks haciendo un porrón de puntos, 131. 131 en los últimos cinco seguidos que han ganado. Es una barbaridad, siguen bien, pero hoy no creo que sea el caso, no creo que vayan a notar con tanta facilidad si como digo, que los Clippers se lo toman en serio. Va a estar un poco la cosa, me parece a mí, en las defensas y en el estado de los Bucks, Middleton y Holiday, lo que puedan aportar en cuanto a puntos y la compañía que pueda tener Kawhi Leonard en ataque. Paul George no anda del todo regular, hoy espero su mejor versión y lo mismo espero de los jugadores de banquillo que aparezcan, que estén enchufados, Luke Kennard que es bastante irregular y podría entrar en el lugar de Morris, el propio Mann, Zubach ahí para intentar taponar lo que pueda hacer Giannis, no sé, ve un partidazo, un partidazo brutal, espero que haya defensas y espero pues lo que veis por ahí, que Kawhi siga lo suyo haciendo puntos, que Giannis lo mismo y que los secundarios lo decidan. Hasta aquí las predias de hoy, muchas gracias por vernos como cada día, por seguir dando apoyo, like, el botón de suscripción, los comentarios, en definitiva por estar ahí, esta noche a las 11 estaremos en Twitch repasando la última hora y todo lo habitual, pero con la visita y la charla de NBA con Manu Payares, creador de contenido en diferentes redes sociales relacionado con la NBA, así que allí os esperamos, si no, nosotros volvemos aquí mañana con más predias. Chao, chao. 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 Chao.